Hola, soy Emilio Márquez y os comparto seis consejos para memorizar y entrenar vuestra mente. Primero, memoricemos en un orden muy concreto esa información que queremos adquirir y si puede ser utilizando imágenes, mejor que mejor. Segundo, descansados, tanto al memorizar como el día del examen y el día de la conferencia que hayamos dormido y descansado el número de horas que sea totalmente necesario. Tercero, la técnica del Palacio de los Recuerdos, que es, tomemos un lugar conocido, dentro de ese lugar conocido a los objetos le asignamos ideas y conceptos y a partir de ahí desarrollar toda una conferencia será muy sencillo. Cuarto, tomemos en lo que queremos aprender la primera idea, la última, el primer párrafo, el último y echemos especialmente energía y atención a esos dos conceptos. A partir de ahí desarrollar todo lo que queramos será mucho más sencillo. Quinto, escribamos. O sea, no solo es tomar un texto digital y querer aprenderlo. Las principales ideas, si las tomamos por escrito, las recordaremos muchísimo mejor. Y por último, grabémonos. Tanto en vídeo, un ejemplo este mismo caso, como podemos grabarnos en audio, nos grabamos y a partir de ahí nos escuchamos una y otra vez y podremos aprender mucho más fácilmente. Con lo cual, espero que estos seis consejos que yo mismo utilizo para memorizar e integrar mi mente os sean interesantes y muy útiles. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por supuesto, comentario y like, os lo agradezco. ¡Saluditos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!